¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa. Bueno, estábamos aquí en el último juicio escolar y estamos intentando determinar quién es la mente maestra ahora mismo. Entonces vamos a ver qué es esto, porque estamos... vamos a hacer una acusación, ¿vale? Alguien que en realidad está vivo está haciéndose pasar por muerto. Y solo puede ser una persona. Señala al culpable. A ver, la culpable es esta, ¿vale? Yo creo. Vamos a ver. No, 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 no. Ahora que lo pienso... Bueno, esto no habrá estado malamente haciendo este tiempo pasado. Ero Film traducido? ¿Puedo ver supibe su texto, pero si lo hiciste en liked it. He hecho un retворado como una sus rutas coherent Equin. La Egi-kun es muy correcto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Egi-kun, no, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió? Lo confirmé yo mismo, así que sé que está muerta. Si aún así está viva, ¿eso quiere decir que no fue Junko Enoshima la que fue asesinada? ¿Que no era Junko Enoshima, sino otra persona? Usando alguna especie de truco... ¿Cambiaron los cuerpos o...? Epifanía anagramica, yo que sé qué palabra tengo que meter aquí. ¡Cambio! ¿Cambio? Cambio, yo creo. Una M. Please. Sí, es cambio lo que tengo que poner aquí. Una B, por favor. ¡Jolín! Y ahora... Una O. Así, perfecto. Muy bien. Cambiaron los cuerpos, ¿no? 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 Hay una forma en la que podrían haberlo hecho sin tener ninguno de esos problemas? Desde el principio. ¿No? 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 ¿Esto es...? ¿Esto era el jugador de Mucuro? ¡No! Entonces... ¿entendemos que hablar con el jugador de Mucuro? Es decir, yo estaba hablando de algo normal. Nosotros no sabíamos que no sabíamos nada. ¿Esto es el jugador? En el momento en que se llamaba Mucro, se llamaba Mucro a Enojima Junco, no es posible que se sienta en cuenta. Así que, los dos fueron cambiando a la primera vez. Ah, pero si. Mucro es un tatuaje de Mucro, ¿verdad? ¿No? ¿No? Pero no había ningún tatuá que se haya visto en el fondo de la mano. ¿No? 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 No. ¿No? Pero las medidas coincidían, o sea, que bueno. Pero las medidas coincidían. O sea, que bueno. Te estamos pillando todo, tío. 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 En las fotos no aparece nunca su cara y en el DVD de emergencia no me dejaba verlo nada. No pensaba que fuera a admitirlo tan fácilmente, pero por mucho que lo intente no va a engañarme. Porque le tengo totalmente atrapado. No he escondido información una sola vez, sino dos. La primera vez que la mente maestra me ocultó algo fue durante mi investigación. Con el DVD, yo creo. Con esto. No era solo el monitor, el reproductor de DVD también. Así pues, el vídeo se paró en seco. ¿Pero qué? ¿Por qué? Vaya, vaya, vaya. Damas y caballeros, parece que estamos sufriendo dificultades técnicas. ¿Eh? ¿Dificultades técnicas? ¿Precisamente ahora? Las dificultades técnicas nunca llegan tarde ni pronto. Llegan exactamente cuando se lo proponen. Es casi como la magia. No fue ninguna coincidencia. Fue totalmente provocado por la mente maestra. De todas formas, esa no es la única vez que ha intentado escondernos información sobre ella. Hay otra cosa, además del DVD. Algo más que puedo echarle en cara. Las fotos. En las fotos no se ve Anoshima en ningún momento. ¿Siempre está de espaldas o con algo que le tapa la cara? Va, otra vez a enfrentarnos a Monokuma. Aquí sí que no hablo. Venga, a mí va la final. Quiero la foto al grupo. Dispara. Oh, Dios. Estaba aquí sufriendo, ¿eh? Vale. Ufff. Ufff. Hay algo raro que todas esas fotos tienen en común. Mira, es que ahí está de espaldas. En la otra la estaban salpicando. Aquí está de espaldas también hablando con Celes. Aquí está el codo de Ishimaru por el medio que no se ve. Y ese algo es la cara de Junko Enoshima que nunca se ve. Ahí la salpican. Ahí está de espaldas. Ahí también está de espaldas. Y aquí está, eso. Está Ishimaru por el medio y no se ve. Y aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa Monokuma? ¿No tienes nada que decir? ¡Venga, reacciona guapo! La desesperación definitiva ¡Suscríbete! A ver, obviamente no Pero vamos a dejar por aquí el capítulo Porque ya se nos está haciendo esto medio largo Y la verdad es que paso Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día continuamos con Con esto, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabemos quién es la mente maestra Si os ha gustado dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!